El Maracuaco se hace por el estado de México. Sus hijos merecen más. Nueva Cuatro, ¡no se va a bailar! Expresa tu voto. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a este programa especial Expresa tu voto, elecciones 2024. De la mano, por supuesto, de grandes amigos, de periodistas de gran altura que hoy nos sentamos en esta mesa para analizar y debatir sobre las candidatas a la presidencia de la República y el candidato a la presidencia de la República. Me refiero a Claudia Sheinbaum, a Xochitl Galvez y a Jorge Álvarez Maínez. Pero antes de entrar en materia, déjeme presentarle a cada uno de ellos. Primero inicio, por supuesto, por las damas, por mi compañera América Ortiz, quien es parte de casa de aquí de Expresa TV. También es un gusto recibir en este estudio a Memo García de TBR. Gracias, Memo, por estar aquí con nosotros. También saludo con mucho gusto a Miguel Ángel Portolaz. Gracias, Miguel Ángel. Él es de Grupo Milenio, está acompañándonos esta noche. Y, por supuesto, mi querido Pepe Baez de Grupo Imagen. Gracias también por estar aquí con nosotros esta noche para debatir sobre esto que ha ocurrido en las últimas semanas. Y previo al debate que se estará desarrollando este domingo en punto de las 8 de la noche, el primer debate presidencial entre las dos candidatas y el tercer candidato. Vamos a platicar esta noche sobre los candidatos a la presidencia de la República. Vamos a hablar de Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y de Jorge Álvarez Maínez. ¿Cómo se han estado posicionando? ¿Cómo van las llamadas encuestas? Hay algunos que han dicho o han hecho publicaciones recientes donde hay 17 puntos de diferencia entre la candidata puntero, Claudia Sheinbaum, y la candidata, Xochitl Galvez, que son primero y segundo lugar, respectivamente. Y en tercer lugar va Jorge Álvarez Maínez. ¿Realmente existen estos 17 puntos de diferencia entre uno y otro? ¿O son más o son menos? ¿Ustedes qué opinan? Yo comienzo, comienzo. Yo creo que hoy más que nunca estamos frente a la posibilidad de que nuestro país tenga a la primera presidenta de la República. Creo que esto es más que innegable. Yo sí creo que las encuestas son de quienes las pagan, de quienes las hacen y totalmente estoy convencida de que la verdadera encuesta es la que se hace el día 2 de junio, el día del proceso electoral. Ese día es en el que se da el veredicto final, pero hoy sí creo que la posibilidad es mucho muy grande y lo único cierto es que nuestro país tiene mucha posibilidad de que sea gobernado por primera vez por una mujer y que tiene toda la oportunidad de marcar la diferencia y un rumbo diferente que urge, creo yo, por muchos aspectos a nuestro país. Sí, yo la verdad creo que padecemos una encuestitis, ¿no? Sí. Y creo que los ciudadanos debemos de dejar de voltear a ver estos números. Realmente generan sí una percepción de alguna manera, pero creo que el ciudadano es responsable, debe dejar de lado las encuestas y fijarse en los resultados que tienen cada uno de los gobiernos que representan a estas candidatas, ¿no? O sea, ¿qué hizo en su momento los gobiernos emanados de esta alianza Fuerza y Corazón por México, no? PAN, PRI, PRD, ¿qué hicieron? Vamos a voltear a ver lo que hizo o lo que hacen los gobernantes de estos tres partidos de la alianza Sigamos Haciendo Historia, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. En eso debe estar enfocada nuestra atención, ¿no? Más allá de las propuestas, ¿no? Porque al final, vamos a recordar que los que han llegado por estos partidos, pues al final las propuestas se hace una bolita, la tienen una gota de basura y terminan haciendo lo que quieren, ¿no? Y lo que es una realidad, y yo creo que en algún momento vamos a abordar el tema, lo que es una realidad es que hoy el país sigue siendo exactamente el mismo y si no es que un poquito peor de lo que teníamos hace seis años, ¿no? Entonces, la verdad, y los que han tenido la oportunidad de estar en el poder o regresar al poder, no han hecho absolutamente nada. Entonces, yo creo que debemos dejar de lado las encuestas, incluso como ciudadanos deberíamos de proponernos dejar de ver el tema de las encuestas y enfocarnos, uno, al trabajo que han hecho los gobernantes y dos, a las propuestas, sí, de alguna manera, que estén presentando a los candidatos. Esa es mi opinión. Yo coincido con la parte que dicen tanto Miguel como América, porque finalmente, yo no entiendo por qué de repente los partidos políticos, llámese como se llame, siguen creyendo que los ciudadanos somos ignorantes. Nos quieren dar un tratamiento como en los 1970s o 80s, cuando lo que decía el señor presidente de la República era lo que teníamos que creer. Hoy, a través de estas encuestas, coincido totalmente, la encuesta es de quien la paga. Y yo simplemente analizaría, porque hace apenas, no sé, seis meses, cinco meses, nos decían que la candidata puntera llevaba 40 puntos de ventaja. Hoy nos dicen que son 17. Aquí yo no, ni aplaudo ni desestimo, simplemente lo que yo le diría a la gente es que entendamos que los partidos políticos, muchos de ellos, siguen creyendo que los ciudadanos somos ignorantes. No analizamos. Y esto ha quedado atrás, Víctor. Porque acepto que las encuestas son una estrategia. Y hay encuestadoras, pocos las menos, que se salen de ese mercado de te pago para que me hagas la encuesta. Quedan, ¿qué? ¿51 días? ¿50 para que terminen las campañas? No noto ninguna diferencia antes de que arrancaran las campañas. Y sí pesan las encuestas, porque la gente no analiza, la mayoría no analiza de fondo. Claro. Los partidos políticos y los candidatos utilizan las encuestas para posicionarse ciertos temas y ciertos candidatos. Lo han hecho las dos coaliciones. El movimiento ciudadano cometió muchos errores antes de llegar a tener un candidato. Claro. Pero Xochitl tampoco se esperaba estar ahí. Claro. Y a 51 días, si analizamos las encuestas más serias y las encuestas pagadas, la distancia sigue siendo la misma y cada vez le quedan menos días de campaña. No estamos desestimando el trabajo de las casas encuestadoras. Sí. No, no, no. O sea, porque, digo, la verdad es que hacen un trabajo bueno, de alguna manera. Hay de todas, pues. Sí, hay de todas. Sí, hay de todas. No se trata de desestimar el trabajo de las casas encuestadoras. Pero sí yo creo que el foco debe ser que el ciudadano deje de lado esa información, ¿no?, de las encuestas, porque al final son números. Y ojo, yo creo que al final lo que se traduce en una encuesta no necesariamente es el voto que se emite. Eso sería tu recomendación a la gente. Eso sería lo deseable en cualquier caso. Dejar de lado el número de las encuestas. Pero es que, mira, yo coincido totalmente, Vic. Perdón, pero esto que dice Miguel me parece sumamente importante. Y lo vamos a ver el domingo, ¿eh? Faltan 30 segundos para que acabe el debate. Y ya las redes de Claudia Sheinbaum, de Maynes y de Xochitl Galvez, todos son ganadores. Todos son ganadores. ¿Ganó qué? Los ciudadanos son... Ganamos el debate. No, el DMC, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Jorge Álvarez Maynes. Pero hay algo importante, Miguel. Creo que si la gente ha mostrado cierta apatía, hay mucha gente que me ha comentado, es que noto el ambiente diferente, por muchas circunstancias, ¿eh? Que sería muy largo enumerar las todas. Cada seis años es igual. Sí. Sí, pero a lo que voy... Es que ahora está diferente, dicen. A lo que voy, Miquel Memo, es que, y vuelvo a lo mismo, son los partidos políticos. Por ejemplo, hay una campaña de desprestigio hacia los órganos electorales, comenzando por el INE, que tiene cuatro años y que ha habido ciudadanos que han salido a defender estos órganos independientes. Con marchas multitudinales. Con marchas multitudinales. Y siento contigo. Descalificados. Tiene más de cuatro años. Sí, más. Bueno, pero tenemos con una campaña... Desde que Andrés Manuel López Obrador quiso ser candidato a la gubernatura de... No, pero acuérdate que cuando ganó sí era todo el INE, era lo máximo el INE. Cuando ganó y le reconoció en el triunfo, ahí sí era el super INE. Hoy veo un instituto nacional electoral que hay que estar ahí, ¿eh? Que sí es ciudadano. Sí hay movimientos, sí hay compra de votos, o lo que muchas veces dice la gente, lo hacen los partidos políticos, no lo hacen los institutos electorales, ni el federal, ni los locales. Creo yo que la política barata que han venido haciendo la mayoría de los partidos políticos y la mayoría, salvo sus sonrosas excepciones, de protagonistas políticos, es lo que aleja a la gente de las urnas. Porque tú lo platicas... Eso es una estrategia. No son iguales, ¿para qué? ¿Cómo? Porque no hay una propuesta política. Pero es una estrategia del grupo en el poder. Seguramente. Pues digo, y habrá que preguntarnos a qué nos recibimos con el grupo en el poder, porque también hay grupo en el poder aquí en el Estado, ¿no? Claro, claro. Sí, depende del nivel y depende de qué institución quieres atacar, claro. Sí, por eso insiste en el tema que ya comentabas de las encuestas. Por eso insisto que es bien importante mandar el mensaje a los ciudadanos. Número uno, que vayan a las urnas. Sí. Por favor, vote por quien quiera, por quien se le puede a su regalada gana. Analice las propuestas y lo que le prometieron hace tres o seis años, analícelo si lo cumplieron y si no lo cumplieron ya sabe por qué no votó. Yo creo que hoy la gente, la gente, los votantes tienen que fijarse justo en lo que comentas, ya no, ya más allá de la propuesta, porque te puedo bajar el sol y las estrellas. Creo que hoy la pregunta de verdad y muy seria tiene que ser ¿cómo voy a lograr eso que me, que te voy a proponer? Eso es lo que nos tienen que decir los candidatos para convencernos porque hoy la propuesta ya no tiene que ser suficiente. Exacto, exactamente. No tiene que ser suficiente. Hay una parte importante también dentro de este número de votantes, la gente ya no cree, pero también hay un punto importante, los jóvenes. Hay jóvenes que no saben qué pasó hace tres años, que apenas están tomando conciencia de su entorno. ¿Cómo hacerle con ellos que están apáticos, ya no están convencidos, poco les importa la política y piensan que los políticos no están haciendo nada por ellos? Desafortunadamente a cualquier joven que le preguntemos sobre la crisis de 1994, no sabe qué pasó. O sea, desafortunadamente hoy tenemos, además, hay, ojo, hay otro tema muy importante y que no debemos perder de vista. Tenemos toda una generación que nació ya en el 2009, yo creo que en algún momento vamos a agarrar este tema, que hoy ya tiene, si nació en el 2009 o ya tiene... Varios años. Varios años. 15 años. No, no, si nació en el 2009 para el 2024, 13, 14, 15 años. 15 años, ¿no? Ya es una generación, pero no nada más eso, ya es una generación que vive con la normalidad de la violencia que está viviendo en México. Esa normalidad que para nosotros no es normal. No es normal. ¿No? Entonces, si naces en un entorno que es totalmente negativo en ese sentido, donde la pobreza no disminuye, donde se incrementa, por ejemplo, el tema de la violencia familiar desde la familia, donde hay un descuido, ¿no? ¿Qué podemos esperar de esos jóvenes? ¿Esperanza en los gobernantes? Obviamente no la vamos a tener. Por eso ese desencanto, porque tenemos toda una generación de jóvenes que hoy están en la posibilidad de votar, que han vivido en un entorno negativo en donde desafortunadamente debo decirlo, la esperanza no se da en los gobiernos. Lo pueden ver en cualquier otro lado, menos en los partidos políticos. Yo sí creo en el desencanto, sí, evidentemente. Pero también creo que esta misma digitalización, los medios, lo que están inmersos ya los jóvenes, están mucho más enterados. Yo recuerdo ser niña y no saber el nombre de candidatos, me refiero cuando tenía 10, 11, 12, 13 años, y hoy los niños, en medio de una digitalización, ya escuchan el nombre de Claudia Sheinbaum, ya lo traen en la mente. Yo sí creo que hoy hay más participación de los jóvenes. Sí, efectivamente, un desencanto quizás a la participación en la hora de votar, pero sí con un chip más que cuando nosotros éramos jóvenes de la política. Yo creo que sí se meten. Yo veo un tema que debería de preocuparnos de verdad y no coincido ahí, mi querida Amé, porque, te insisto, este trabajo nos da muchas bendiciones, entre ellas, de repente, nos invitan a dar pláticas con los jóvenes a universidades, a preparatorias. Yo la última la tuve hace 15 días y, bueno, ni siquiera los jóvenes ya de carrera, ni siquiera están enterados de los nombres completos de los candidatos. Los nombres, déjate tú la propuesta, ¿qué va? Bueno, entiendo de Álvarez Maynes, ¿verdad? Bueno, Álvarez Maynes creo que es el único que se ha estado fijando en ese 30% de jóvenes que no le va a alcanzar, por supuesto, pero que al menos sí se está haciendo más acá de presencia en las escuelas. No me interesa, uno, sacan su INE no para ir a votar y para entrar al antro. Eso es para lo que saca un joven el INE y la clase política de este país no ha tenido ni la capacidad ni nada para hacer a que esos jóvenes sean atraídos y no coincido con lo que dice Miquel América porque sí, efectivamente, hoy las redes sociales y todo, en lo que menos se meten los chavos en las redes sociales es en el tema político. No, es que te parecen los comerciales a tener feos. Pero una cosa es que se te pegue un jingle y otra cosa es que realmente vayas a las urnas. A ver, es que también... Por eso digo, hay desencanto, no creo que les alcance para ir a las urnas, pero hoy sí ya hay más relación. Y dicho por jóvenes, a ver, es que si tú... Más política, menos partidismo. Si tú eres joven, les dices de los tenis fosfo, fosfo, y si les dices que firmas el pacto con sangre, o si repites todo lo que dice el señor presidente de la república en la mañana, ¿sabes qué? los estás alejando más, perdón. No son tontos nuestros jóvenes. Hoy aspiran a otras cosas. Y si además generas políticas públicas como la de jóvenes construyendo el futuro y cosas así por el estilo, pues obviamente no habla de una atención real a la juventud, ¿no? Y a ese... A ver, ¿por qué no quieren que vayan los jóvenes? Porque no es nada más un tema de que haya un desencanto. Los mismos partidos provocan que los jóvenes no participen porque saben que son los que pueden decidir la elección. Entonces necesitan un grupo reducido que puedan controlar. A ver, para nadie es desconocido que las elecciones se ganan en tercios. Sí. Eso. El 30% del padrón es el que realmente va a las urnas y define quién va. Entonces, ese 30% es el que tienen el control de los partidos políticos a los que pueden acarrear, a los que pueden comprar. Porque imagínense, si hacemos la intención del voto global, no habrá gobierno que le alcance para llevar a la gente a las urnas o para convencerlos. Ese voto que es el voto duro que tiene cada partido político. El otro 20% es el que vota por la competencia, por la oposición. Y el otro 10% es el que decide no ir a las... Perdón, 30, ya me he vuelto. 30, 20, ya va el 50%. El otro 50% es el que simple y sencillamente no va al azúcar. Ahora, esto que comienza es bien importante y seguramente mis compañeros, amigos televidentes estarán de acuerdo o habrá de echarnos un clavado a la memorografía de lo que ocurría en el 2000. En el 2000 ha sido de las elecciones mucho más concurridas. Estamos hablando de hace 24 años donde el padrón electoral obviamente era mucho menor que el del día de hoy y hubo una atracción importante para los jóvenes. 62% del padrón total 62% fíjate, ahorita creo que si no me equivoco no hemos pasado el 57 ¿En la última presidencia? ¿En la última presidencia? En la última presidencia no, de hecho, mi querido Pepe, la elección del miedo fue la que más gente jaló a las uñas que fue el 94. El 70%. No hemos vuelto a repetir eso. Pero si comparamos el padrón electoral, Miguel, no tiene nada que ver. claro. ¿Y el porcentaje sí? El porcentaje sí. El porcentaje fue el total del padrón fue más alta la de la campaña del miedo la del 94 la muerte de Colosio. Claro, claro. Y justo ahí coincido, el abstencionismo es el gran problema que tenemos en este momento. Pero aquí, ¿por qué la gente, la mayoría no va a las urnas? Por desencanto con los partidos políticos, porque al final de cuentas se dan cuenta de quien quede independientemente del partido que sea va a ser exactamente lo mismo. Y un ejemplo claro y real es el tema de la seguridad. En el sexenio de Felipe Calderón arrancamos con la famosa guerra contra el narcotráfico. El PRI promete el regreso de los militares a los cuarteles y pacificar al país. ¿Qué pasa? Los militares se quedan en la calle como lo puso el par. y luego crecen los homicidios. Llega la 4T y dice vamos a regresar a los cuarteles a los militares y vamos a pacificar el país. ¿Y qué pasó? Hoy tienen más poder. El poder del ejército ha ido incrementando de manera interesante desde la llegada de Felipe Calderón a la presidencia. Otro ejemplo. Vicente Fox llega a la presidencia de México con una alta expectativa de cambio y lo único que se hace discúlpenme es sentarse en el cochinero que ya había y agarrar lo que ya había y mantener las cosas como estaban con pequeñas diferencias como aquella tontería de la pareja presidencial y demás. ¿La de las toallas? Sí, la de las toallas. Entonces este tipo de cosas son las que a la gente pensaste porque habrá que hacer un análisis real de toda esa gente que decide no ir a las urnas qué clase social es qué preparación tiene y estoy seguro que la mayoría es clase media de preparación de licenciatura para arriba. ¿La clase media le dio triunfo a Obrador? Porque fue mucha gente clase media a votar por López Obrador. Hay un desencanto real. Entonces esa es la estrategia del éxito el alejamiento. ¿Por qué? Porque reduces la elección a tercios. A ver En la división de votos claro. Háganos cuentas en cada uno de los municipios de Guanajuato no más del 30% fue suficiente para que llegaran todos los alcaldes si lo promediamos. El gobernador Diego Sino llegó con ese 30%. Sí. El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó con ese 30%. Es decir estamos gobernados por la decisión de una minoría realmente. Totalmente. Totalmente. ¿Hay realmente una propuesta de educación? ¿Qué pueden decir acerca de esas propuestas? Yo lo que he alcanzado a observar es que son propuestas digamos que ya conocemos cosas que ya conocemos nada nuevo. algunas de ellas siento que quedan en un populismo como el que hemos estado viviendo todo lo que sea es una manera personal de pensar vaya todo lo que sea invertir en educación no es un gasto es una inversión para nuestros jóvenes pero me voy más allá compañeros yo creo que más allá Víctor de las propuestas tenemos ahí sí que ser muy autocríticos como padres de familia como sociedad se invierta lo que se invierta por un partido por otro por el que gane etcétera en educación si nosotros no entendemos realmente que mucho de esto parte desde el hogar pues difícilmente quien gane y haga lo que haga va a haber un cambio realmente en nuestro país y voy a poner un ejemplo muy breve seguramente nuestra generación y sé que muchos son los abuelitos quitando América si quieren díganos así no pasa nada no pero de verdad nuestro profesor era una autoridad o sea te enseñaban a respetarlo y lo que él decía así era me queda claro que después hubo situaciones de agresión a los alumnos todo que esas jamás eran pasadas ni mucho menos pero es lamentable que hoy un profesor de la instrucción del nivel que tú me digas no pueda reprobar al niño porque entonces ay vas a tener problemas y entra derechos humanos y no le puedes llamar la atención porque hoy creo que si no estamos al pendiente como padres y como sociedad estamos creando los futuros patanes de verdad de verdad nosotros tenemos hijos varones es enseñarlos desde la casa y la parte educativa es una situación que es complementaria pero independientemente de las propuestas que en lo personal las de Xochitl y las de Claudia Sheinbaum las veo sin nada nuevo bajo el sol ahora no sé si consideramos compañeros de aquí quiero hacer lo pongo así en negrita es subrayado muy cauto y muy cuidadoso con lo que voy a decir porque al rato les digo nada más están viendo también que decimos los comunicados no por veda electoral y por muchas cosas pero creo yo que sería injusto echar a todos los gobiernos en el mismo costal ya te autocensuraste no 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 pero sabemos estamos ahorita en una veda y todo lo que digo uno se lo usa en su contra hay que ser cuidadosos tú eres periodista no pero de todos modos pues ya ves que nos traen a ver ya que lo diga a ver que lo diga a ver que lo diga aquí voy sería injusto echar a todos los gobiernos en el mismo costal y voy a hablar de Guanajuato donde hoy tenemos jóvenes triunfando en robótica donde hoy tenemos jóvenes becados en medio oriente que es tendencia mundial sí y bueno lo hemos platicado tú y yo muchas veces América ya hubiera querido nuestra generación tener las oportunidades de becas de apoyos pero obviamente con resultados hay algunos municipios no doy nombres para no entrar en detalles que incluso dan becas de excelencia más de 8 mil pesos de becas a los alumnos que realmente demuestren que tienen esa capacidad tenemos chavos de comunidades rurales que se han ido a triunfar a muchas partes del mundo con robótica y con todo es decir creo que sí ha habido algunos estados municipios pónganle el nombre que quieran para no meterme yo en broncas que sí le han apostado a todo esto incluso creando secretarías direcciones o departamentos específicamente enfocados a que estas oportunidades las tengan los chavos es que estaríamos mal y en el estudio estaríamos mal ojo quien le diga que todo lo que hace el PAN está mal no es correcto quien le diga que todo lo que hace la 4T está mal tampoco es correcto o sea tenemos que pensar en eso ojo y ahí entran también los candidatos el candidato que le diga que todo está mal del de enfrente está mal porque además cuando tuvo la oportunidad de su parte de estar en el poder no necesariamente también hizo lo correcto entonces tenemos que ser muy cautos también yo hablo del panorama general de cómo está la educación en México el panorama general que hay excepciones que se han hecho cosas interesantes en algunas entidades no solamente que hay programas que son un éxito yo quiero regresar al tema y sería lo último que dijera la pregunta inicial fue las propuestas correcto propuestas propuestas ¿cuáles? exacto son los mismos cada candidato va estoy aquí comiéndome un elote estoy en Irapuato comiéndome unas fresas y con un joven a un lado cinco veces el país y entonces me paro aquí como Lenin se paraba en las estatuas en Rusia y digo este país tiene que seguir cambiando y estoy aquí con mi abuelito esa ha sido hoy tú eres más joven que nosotros creo salvo con la dama ¿verdad? pero hoy la campaña es en redes como si fueran influencers pero son tan malos que rayen los ridículos son malos para ser influencers me atraen otros influencers tengo 55 años y buscan la inclusión efectivamente con la persona de silla de ruedas con el ah sí es que eso es con los jóvenes con el niño comiendo un helado en la silla de ruedas o mientras más moquitos tenga el niño de la comunidad y abrazarlo para la foto a quien ayer a quien ayer sentaron hasta mero adelante dentro de esta reunión de May bueno ayer o en días pasados de Maynes este con la comunidad lésbico gay y más hasta adelante la Wendy no 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 así que no hay propuestas es que eso es lo que no hay propuestas porque las propuestas son las mismas no hay nada y parten y entonces cuando llegan al poder terminan no haciendo nada y entonces hoy por eso comenzamos con un problema muy grave de educación en nuestro país y que entonces no falta no basta con solo decir propongo que se den más becas sino cómo vas a lograr porque ni siquiera hay dinero lo que te alcance para sacar lo que tenemos que sacar todo está hecho para que una clase política que hoy gobierna el país se mantenga en el poder exacto bueno pues esto se está poniendo muy bueno pero es momento de hacer nuestra primera pausa de este programa especial de expresa tu voto elecciones dos mil veinticuatro no le cambie ya estuvimos hablando acerca de la primera parte de las propuestas de educación pero todavía seguiremos desmenuzando más de las propuestas de los candidatos presidenciables aquí en nuestro país vamos a la pausa es muy breve regresamos con más expresa tu voto expresa tu voto expresa tu voto expresa tu voto elecciones dos mil veinticuatro hace unos instantes hablábamos primero de el debate y luego entramos en materia hablando de las propuestas hablábamos de las propuestas de educación y bueno es momento de seguir hablando de las propuestas voy con la siguiente pregunta ¿qué hay al respecto con las propuestas en materia de justicia? ¿qué han dicho los candidatos presidenciales sobre continuar o cambiar los modelos de justicia en nuestro país? la siguiente pregunta yo nada más aclariría un tema ese asunto no le compete a los candidatos a la presidencia porque es un asunto que en todo caso tendría que legislarse sería la propuesta en este caso de quienes irían al congreso federal entonces pues sí yo creo que de ahí lo que digan no y aquí yo coincido con ella se han metido pero aún así los presidentes la intención ahí está pero aún así se han metido aunque no les toque se meten a opinar pero creo yo y coincido totalmente con Miguel y fíjate que es un tema muy importante creo yo también con todo respeto que a lo mejor no sería un tema de análisis porque estamos analizando la parte de las propuestas presidenciales del ejecutivo lo que sí diría yo es que para quienes buscan un escaño para representarnos como diputados como senadores pues es que el sentir generalizado en cuestión de justicia es que hay una indefensión para toda la población hay leyes que realmente no nos ayudan que no nos protegen que son absurdas vemos la famosa puerta giratoria que los que tenemos tenemos años en esto por lo menos tenemos una década escuchando como queja o como incertidumbre de un alcalde de un gobernador es que es la puerta giratoria pero no tenemos realmente un legislativo que vea por deberes mayores el debate está el debate está con los nada más se me hizo muy interesante tu pregunta porque desafortunadamente también luego andamos los ciudadanos o andan los ciudadanos digo nosotros porque nos dedicamos a esto con la brújula perdida entonces luego se pierden en cuáles son las facultades y cuáles son las obligaciones de cada uno de los poderes entonces volvemos al tema de educación tenemos que entender qué hace el legislativo qué hace el ejecutivo y qué hace el judicial pero lo más importante la necesidad de una verdadera división de poderes porque eso es lo que le da el equilibrio al Estado mexicano y ahí es donde y ahí es donde toda la culpa de la seguridad entonces la tiene un fiscal desde la visión desde la visión del presidente por ese desconocimiento y por esa intención también de abusar del desconocimiento de las mayorías contribuyen a la desinformación contribuyen a seguir desorientando a la gente por la conveniencia perdón que insiste de que las cosas se queden como están pero acaba siendo de todos perdón acá va siendo de todos modos una estrategia electoral exacto es un tema aunque no lo acepte es como en un país con violencia sobre un diagnóstico de un paciente ¿verdad? pues yo te puedo opinar ¿verdad? se ve muy mal pero de ahí a que resuelva y es un tema digo desde el punto de vista también populista se me permite el término porque queremos decidir nosotros a ver tiene que haber gente capaz tiene que haber gente que esté precisamente preparada para eso no es de que Víctor, Memo Miguel, América un servidor me caen bien y no, no, no a ver creo que esto va mucho más allá y yo en este tema sí insistiría mucho en ver los perfiles hoy y perdón espero yo no ofender a nadie nos trata de eso pero es una vergüenza ver el circo en el que se han convertido tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados si se ofenden es porque es cierto sí, sí, sí pues si se ofenden me vale borro pero a lo que voy es que es una vergüenza ver ese debate tan barato tan corriente tan fuera de lugar y por eso es votaron ese es el tema exactamente bueno, por algunos porque otros son pluris 200 llegaron pluris sí, no, no, no ahí tenemos una muy combativa de Guanajuato que llegó de pluris exacto pero de propuestas yo no he escuchado nada entonces creo que sí sí entraría el tema electoral de análisis estoy mal no, no saludos saludos diputada morenista bueno, continúa ah, senadora senadora, sí, perdón, perdón no, lo que voy es que que sí, sí es algo pues que no lo vería yo tanto como las propuestas de campaña porque como bien lo comentan mis compañeros coincido no está en manos de ellos pero sí en un análisis electoral por ver qué o quiénes nos están buscando para pedirnos un voto ¿sabes qué? y lo enfocan perdón, y lo enfocan en la parte en la de le vamos a dar al pueblo el poder de que decida quién va a estar en esos cargos una reverenda es totalmente popular todo popular el tema con respecto está como cuando proponen aumentar las penas para los delitos en lugar de estar a todos los han aumentado en lugar de estar trabajando en prevención del delito a ver, sencillo el delincuente cuando comete un delito no está pensando en el código penal, señores, punto y lo vuelve a ser y a ser y a ser porque piensa en el beneficio que va a obtener de su acción porque piensa en ese sentido porque no está educado porque no está educado no solamente con el tema de educación, de cultura sino también el tema de valores por eso le importa en comino si se va a ir a la cárcel 5, 20, 50 porque en el momento está pensando en el beneficio de lo que comete porque hay tantos homicidios en México por eso no hay una percepción de que hay una verdadera aplicación de la justicia entonces si además se atreven a decir que sean la gente la que elija a sus jueces pues ahora sí que ya estamos del otro lado entonces podemos decir que estas propuestas entre comillas para justicia es porque van ligadas de la seguridad y de ahí se quieren colgar los y las candidatas quizás es parte es un término muy... a ver, el tema de la impartición de justicia es un término demasiado técnico o sea, la mayoría no la entendemos o sea, es un tema que tiene que ver con instancias que tiene que ver quién investiga cómo se arman los expedientes y la última decisión la tienen los jueces y hay toda una estructura cuando tú intentas explicarle a la mayoría este tema te aburres pues imagínate un poder judicial donde la gente acuda a las urnas a votar y sea justo ese 30% que votó por quien está en el poder en este momento ¿a quién favorecerían esos jueces? Sí Es pregunta Y no hay respuesta Para mí es desechable dentro de la propuesta de los candidatos Bueno, si van de diputadas o de senadoras pues adelante que hagan la propuesta Hay que hablar Con todo gusto Correcto ¿Qué han escuchado de los candidatos sobre el problema hídrico a nivel nacional? Se ha politizado El tema se ha politizado Sí, se ha politizado pero además Y no se resuelve Vuelvo al tema de la educación de la gente Si nosotros estamos esperando que papá gobierno vayan a irme de agua pues ya estamos fregados Si no estamos educados para el uso eficiente del agua Si no se le invierte en el campo por ejemplo A ver ¿Qué es clave? El otro día nos llegaba un comentario ahí al noticiero que nos decía es que la industria está usando agua a manera a caudales y por eso y la está contaminando y por eso nos estamos quedando sin agua A ver Permítanme decirles que el 80% del agua se utiliza para riego Sí Y de ese 80% como menos entre el 40 y el 45% se evapora y por eso en ese momento no tenemos agua ¿Qué programa del gobierno federal qué propuesta real de los candidatos está para que gobierno y productores agropecuarios actualicen y tecnifiquen por ejemplo el tema del riego Nadie habla de eso pero todo mundo se pone a decir yo voy a resolver el problema del agua así como Ahí es donde yo creo que tiene que entrar la parte de cómo vas a hacer las cosas porque efectivamente desde el nivel municipal el estatal y el federal el tema el término tecnificación es el de moda ¿Estás de acuerdo? Todo mundo quiere tecnificar ¿Cómo vas a lograr la tecnificación? Porque entonces la propuesta suena muy bonita Es como el novio que le dice a la novia te voy a amar y te voy a querer y te voy a cuidar ¿Cómo papá? ¿Cómo papá? Exacto Entonces No es nada más qué me vas a dar sino cómo le vas a hacer Yo sí creo que es propuesta Yo sí creo que ponen en la mesa este tema de la tecnificación que efectivamente creo que es una solución importante ¿De dónde van a ser? ¿De dónde lo vas a hacer? No es nuevo El gobierno actual lo hace lo está diciendo Yo coincido y bajo el balón a la cancha de Guanajuato y hay dos grandes ejemplos para no irnos tan largos pero es el zapotillo que tuvo mínimo eco con la parte federal si es bueno o mal el proyecto perdón yo no soy técnico no sabría decirlo pero era una opción para solucionar Que sigue siendo el decreto todavía está vigente Está vigente pero no ha habido un interés de la federación Y otro ejemplo Es político Clarísimo Exactamente Se politiza el tema Tenemos por lo menos cuatro años el municipio de San Miguel de Allende pidiendo apoyo a Conagua para lo delirio acuático de la presa Allende Ya no hay presa ¿Cuál presa? Y no hay respuesta Bueno, la buena noticia es que ya no hay agua Entonces no va a haber lirio Ya no hay presa No hay problema No te preocupes Ya no hay presa Ahí está la de ocho Ahí está la de ocho Ya no hay presa Ya no hay presa Oye, pero Pepe a ver sencillo Veíamos venir la crisis Sí ¿Cuántos vimos a nuestro vecino regando el agua? Exactamente ¿Cuántos vimos a lavar Es parecido a lo que hablamos de la educación También a nosotros nos corresponde una gran parte O sea, digo, sí El tema hídrico es un tema que por cuestiones climáticas apareció y entonces el usuario del agua lo único que entiende es que abre y cierra la llave ¿Hay o no hay? Sí Y hay zonas importantes que significan una gran cantidad de votos para el próximo proceso electoral que la gente tiene tandeo de agua o abre la llave y ya no tiene y tiene que comprar pipas entonces coincido, ¿no? Y con todo respeto para los candidatos ¿Oye, eso es lo mismo? O puras estupideces Bueno que yo no he escuchado yo no he escuchado una sola propuesta sobre el tema del agua digo creo que porque todavía no estamos sintiendo tan fuerte aquí en el estado de Guanajuato el problema del agua quiero esperarme dos semanas tres semanas más que comience fuerte la ola de calor que comience a escasear el agua y entonces los políticos ¿sí van a voltear a ver este tema? porque realmente Ya lo han mencionado Sí, 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 lo han mencionado Por el tema de la sequía en el sistema Kutzamala en el estado de México Claudia ha hecho referencia el tema del agua Sí, sí Nuevo León también lo ha tratado Nuevo León también lo ha tratado pero aquí el tema es como dice América dicen qué pero no dicen cómo y cuánto porque es muy fácil decir te quiero, ¿verdad? pero ahora demuéstramelo Sí, sí, creo que sí Yo se las planteo así a mis compañeros las propuestas que escucho no son extraordinarias son propuestas que escuchamos nosotros que hace 15, 20, 30 años dijeron viene el cambio climático de acuerdo al desarrollo de cada país le impactará el cambio climático y tienen que hacer esto dejamos de hacer dejaron de hacer es tan increíble lo que sucede en los candidatos que luego terminan proponiendo cosas que ya existen Sí ese es el tema la tecnificación ya existe claro ¿sabes qué? y llegan y nos platican y nos traen modelos de otros de otros países que bueno que se me ocurrió de este vaso de agua se ha usado ocho veces en no sé dónde y en no sé qué país tenemos que alcanzar eso ni a dos llegamos en muchas zonas que otra vez y a lo mejor de verdad y como dice Pepe no se trata de alabar a ningún partido son cosas a ver yo he tenido la oportunidad de estar de vivir de vivir las experiencias de cambios de gobierno modos de gobierno formas de gobierno en Nuevo León y en Jalisco son dos estados muy grandes donde se han hecho cosas interesantes pero Guanajuato tiene muchas cosas muy grandes que los diferencian totalmente y que los ponen a la vanguardia por encima de estas dos grandes entidades y un ejemplo que yo lo veo por ejemplo que está haciendo Zapal en León con el tema de la tecnificación pero la tecnificación en el modo de evolucionar el servicio de agua hasta llevarlo al punto de que el agua de reuso se pueda hacer agua potable esa es una verdadera preocupación y le están inyectando una cantidad fuerte de recursos claro esa línea morada convertirla en agua para tomar agua para consumo humano exactamente entonces aquí el punto es que le están inyectando recursos importantes porque hay una administración real de una para municipal lo que no sucede con algunas para estatales que permite tener recursos para buscar una solución real al tema del agua eso es lo que queremos escuchar los candidatos cuánto dinero le vas a meter y cuál es el proyecto real no es la promesa porque ni siquiera ahorita que yo caigo en cuenta ni siquiera son propuestas son promesas promesas y bueno pues de promesas pues están llenos los panteones ¿no? no hay promesas entonces entonces el tema aquí es a ver ¿cuáles son los proyectos? yo no he escuchado un solo proyecto es más hoy puedo decirlo no conozco un proyecto de nación con recursos y cómo le van a hacer el ABC para llegar a esa meta no lo hacen ¿qué esperan del debate? ¿se insultarán? te diría que propuestas la manera en la que van a lograr esas propuestas pero la verdad es que lo hemos dicho a veces ni siquiera hay tiempo suficiente para desarrollar un tema sino desarrollan un proyecto real en donde nos expliquen todo mucho menos en un debate que es un formato tan rígido y coloquialmente nos vamos o popularmente nos vamos de se agarrarán del chongo se dirán de cosas no sé quizás algo por el estilo yo espero lo que les comentaba hace un rato que dos minutos antes de que finalice el debate los tres candidatos se van a dar por ganadores en sus redes sociales vamos a ver quién lo hace primero pero seguramente ellos creen que nosotros vamos y ganó el debate fulano o zutano pero en gana ¿no? absurdo y seguramente vamos a ver perdón Miguel vamos también a ver ante la falta de propuesta y ante la falta de una política de altura que es lo que todos queremos vamos a ver aparecer muchas cartulinas muchos dibujos muchos memes como lo hemos visto en los últimos debates tristemente como si estos posts o estas cosas dentro de un debate nos hicieran analizar el voto de ahí nos vamos al origen de este programa cuando arrancamos por eso el desencanto ciudadano no es el INE no es que la gente no cree en el INE obviamente cuando veamos que la participación ciudadana no va a ser la mejor seguramente es que el INE no funciona no, si funciona lo que no funciona son los partidos políticos y lo que no funciona es la manera como algunos protagonistas de la vida política del país hacen sus propuestas a la población yo la verdad en el tema de cuando dicen ganó el debate pues no es un concurso señores es un debate entonces gané el debate pues que ganaste no o sea que yo pondría primero lo rebajan es que siempre lo rebajan al nivel de un partido de fútbol es un debate no es un concurso exactamente no es 100 mexicanos dijeron es un debate en primer lugar segundo que voy a esperar voy a esperar que se lo den que se saquen sus portadas de diarios que se saquen sus notas que saquen el video del hijo de Solchit que saquen exactamente que saquen lo que haya dicho Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno exactamente entonces yo creo que eso tristemente va a ser el debate porque para eso están diseñados y hechos los debates al final no hay una regla clara en la que el candidato esté obligado a contestar lo que le preguntan terminan contestando lo que quieren y terminan agrediéndose espero una actitud beligerante de parte de Xochit siendo honestos yo espero porque porque pues es digamos la que va en segundo lugar y que la que busca demostrar un poquito más espero una actitud de Claudia moderada sabedora que en las preferencias primero quiero hablar en encuestas la preferencia en lo que uno escucha en lo que uno sabe en lo que uno ve pues tiene obviamente una participación más amplia dentro del electorado con la posibilidad en algún momento si el voto lo permite de llegar a la presidencia yo la espero con una actitud moderada y un Álvarez Maínez que si en caso de que se empiecen a agarrar ellos dos pues exactamente saque su voto de palomitas y empiece a comer palomitas en lo que las otras dos se dan con todo entonces la verdad es que yo creo que eso es lo que podría esperar el debate no esperemos propuestas no esperemos civilidad política sorpresas podemos esperar sorpresas como aquellas del hoy 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 y el de la chica con el escote que no creo que se funcione la chica del escote esta vez porque no no espero que termine así lo veré porque me gusta lo que hago pero si hubiera una película más interesante en algún canal de televisión restringida o en el streaming mejor la vería nosotros tenemos que dar la nota al día siguiente entonces tenemos que verlo una posibilidad o un buen partido de fútbol lo vería definitivamente y la sugerencia sería tómese un café bien cargado antes de que comience el debate ponga atención es soporífero si no 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 la verdad es que creo yo que la mejor manera de evaluar a quienes están buscando cualquier cargo de elección popular es analizar que es lo que a ver muchos buscan reelección ojo otros buscan llegar pero son antecedidos por partidos por su mismo partido por gente de su mismo partido entonces a ver veamos lo que prometieron hace tres y seis años veamos que tanto cumplieron y veamos sobre todo que tantos proyectos no promesas nos presentan con cuántos recursos cuentan para hacer eso y entonces hablamos y de dónde lo van a sacar así porque tanto los debates como las encuestas como este tipo de cosas al final son como dicen humo que termina distrayéndonos de la atención verdadera que debe ser cómo han actuado nuestros gobernantes hasta este momento que hoy muchos de ellos están buscando el punto bueno pues el tiempo el tiempo se nos ha acabado yo quiero por supuesto agradecerles a cada uno de ustedes el que nos hayan acompañado en este programa especial que ya lo dije y lo sostengo va a ser el primero aquí analizando previo al debate pero ya nos vemos de nueva cuenta en esta misma mesa pues para desvenuzar lo que ocurra este próximo domingo en el debate presidencial entre Xochitl Galvez Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maynes yo por lo pronto quiero agradecer la presencia por supuesto de mi querida América Ortiz gracias América por habernos acompañado también de mi estimado Memo García gracias Memo Miguel Ángel Portolaz también muchas gracias y mi querido Pepe Baez gracias por habernos acompañado repito nos vemos en los próximos días justamente para analizar qué fue lo que sucedió en el debate presidencial y seguir también analizando las otras propuestas que traen las candidatas y el candidato presidencial soy Víctor Gómez quédese en la programación de Expresa TV muchísimas gracias muy buenas noches expresa tu voto que sobrecuna ahh no no es no avirus